Las pinzas que vamos a utilizar son unas pinzas de action que no tienen dientes, ¿vale? Tienen el borde totalmente gromo, ¿vale? No tienen ganchito en la parte distal. Entonces, se le coge un pequeño pellizquito en la piel y simplemente, de forma tangencial, se va exprimiendo muy poquito a poco hasta que va saliendo la cabecita del molucco. Ya está. Gracias. 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 Gracias.